Y la semana también. Ah, ¿por qué? Porque mis amigos me bardean con una palabra que no me gusta que me digan. Uy, ah. No sé si la dije, no la dije. ¿Sí la dije? No. ¿Cuál? Ah, no sé. ¿Sí? ¿Cuál dije? ¿Yo dije como me dicen en la playa, mis amigos? Creo que una vez sí, pero no me acuerdo cómo era. Pero no me... ¿Algo de la espalda, por la espalda? ¿Qué espalda? ¿Qué tenés? ¿Qué tengo? ¿Por Hugo? ¿Qué Hugo? El lunar que tenés. Ah, eso es aparte. Eso fue en otra época. Otro tema. Ah, no te joden por eso. ¿Eh? No te joden por eso. Sí, también. Pero a mí lo que no me gusta es cuando me... A mí me dicen una palabra cuando se armó en un verano. Eh... Odio, odio. Porque además me veo y digo, tienen razón. Uy, ah. En la puerta, ahora te voy a decir. Ok. TV.com para el look de playa. Camilla, me dicen. Camilla. ¿Por qué? Porque soy blanco. Sí. Y si vos me ves, no es justo. No es justo acá, abajo. No es justo. Ok, ok. Soy camilla. Camilla. Y podés creer que a un amigo mío se le ocurrió. Yo estaba haciendo chistes, estaba haciendo chistes. Y uno dijo, pará, vidrio. Mirá, aparece una camilla. No. Y se empezó a armar la de la camilla. Y dale, camilla, tirate al agua. Ahora sos colchoneta de agua. O sea, depende de donde me voy moviendo. Por el lado de la playa, voy cambiando de... Porque soy más bien blanco, tardo. Yo recién agarro color marzo, abril. Agarro un colorcito. Este año me voy a tratar de poner... ¿Eh? ¿Vos sos de agarrar color rápido? ¿Vos sos de agarrar color rápido? ¿Vos sos de agarrar color rápido? ¿Vos sos de agarrar?